Tiramos los dados Poesía por Soledad Lanas Varela Declamada por Carlos, René y Paulo Sosaya Tiramos los dados Me estás abrazando muy fuerte, así te siento No creo poder soltarme de ti ¿Qué haremos con esta fuerza que nos impele? Mi boca, tu boca dibuja un corazón latiendo Ves a mis labios de menos a más Arrebatando la tonalidad roja que los viste Tus ojos incrustados en mi paisaje color ocre La emoción, la emoción los viste de pies a cabeza Mi rubor crea mapas notorios en mis mejillas Margen no me dejas, mis flores se han abierto Traen aromas de azares y un toque de miel ¿Qué recorres? ¿Recorres mi geografía entre llanos y montañas? Has llegado sin avisar, he quedado sin palabras Me tienes Te tengo La inquietud está viva, ¿qué haremos con ella? Y me impactas, lo sé Todo es tan intenso, real, tan de otras vidas Fuiste mía, fui tuyo Antes de cualquier historia Antes de romper ilusiones cifradas de tristeza No hay dudas, no hay involucrados Solos, tú y yo Secreto amor esperando gritarse a viva voz Escoges mi boca, yo la tuya Sin pausa ni tregua Ahora duermes en mi costado derecho Y quiero Quiero que no te muevas un segundo Déjame Me miro en el fondo de tu retina Es ahí donde se aloja Donde se aloja mi alma que envuelve tu ilusión Quiero ser la última, me dijiste Yo sonreí Respondí Me encantaría Al universo Los resultados Poesía de María Soledad Lanas Varela En la voz de Carlos Di Paulo Sosaya Desisto Tejor Tejor El